El decreto 0287 ordena la restricción vehicular para el transporte de escombros y gas propano, así como el sobrevuelo de drones hasta el martes 10 de noviembre a las 2 de la tarde. Según detalla el documento, dichas medidas se toman debido a la visita de varios miembros del gabinete presidencial que entre este domingo y el próximo martes estarán en San Andrés debido a los efectos generados por el paso del huracán Eta por las Islas. Al respecto, una avanzada conformada por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo González Angulo y la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, quienes desde la semana pasada se desplazaron al territorio insular para atender el plan de acción y las necesidades de la comunidad impactada por el huracán. Dicho plan será expuesto al presidente de la República, Iván Duque Márquez, y parte de su gabinete ministerial en aras de apoyar la recuperación social y económica tras el paso del huracán Eta. Se espera que durante la visita del primer mandatario se formulen importantes anuncios en materia de inversiones y reactivación económica de la región a corto, mediano y largo plazo.